Oye viejo, por eso la portadura de Sevilia viejo pariente viene, viene Chapulín viene bandido, viene Chapulín viene bandido, viene Chapulín viene bandido, viene Chapulín viene bandido, viene chapulín viejo, la requiring la Australia, la naturaleza no va a ser chulada. ¿No que no? ¿No que no? ¿No que no? Todo fue fue por la carretera.